Buen día para todos nuestros seguidores en las redes sociales, la alcaldía de Medellín y la policía metropolitana se unen para seguir compartiendo la delincuencia en la ciudad de Medellín. Detalles de esta noticia, a la una de la tarde, en la hora de traer noticias, comienzo total, siguen a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web H13N.